hoy nos vestimos de gala primero quiero dar las gracias a papá dios que lo permite a la magia de la web y alessander villamizar quien produce para euforia radio punto net tenemos en vivo a ramón guacho días bienvenido hermano hola saludos cómo están ustedes también nítido papá para nosotros más que un placer es todo un honor que tú nos conceda este espacio para compartir un ratito contigo hablar un poquito de tus anécdotas de tu trayectoria pero me gusta comenzar con una pequeña fotografía de quién fue ramón guacho días la niñez sus padres donde nació antes de llegar a la música háblame de ti bueno yo vengo de un campo del pueblo de salina esto es en el área azul de puerto rico y comencé bien joven en la música comencé con con los bravos de la costa donde grabé con huito colón y de ahí pasé al conjunto chanel por casi 27 años también estuve con el grupo melado y con el grupo hacer también y con varios grupos de salsa ok tu niñez son son ya tu niñez como fue los estudios como tú tú fuiste tus padres cómo era tu hogar un poquito de eso que la gente regularmente no conoce de los artistas solamente conocen a él es ramón guacho día y no sabe más nada y se le olvida quizá que son seres humanos bueno pues yo este como es desde bien joven en la escuela elemental este comencé a cantar con un grupo de la escuela con los maestros de la escuela este siempre he vivido en mi pueblo de aquí de salina este y como te dije este comencé bien jovencito en esto comencé cantando con un maestro en la escuela elemental y después de ahí pues fui hasta merenguero fui canté merengue y hice muchas cosas y de verdad que pues ya son 35 años en esto ya que llevamos hemos grabado más de 8 cd y ahora pues somos solistas y estamos este promocionando el tema para que lastimar me y no me vuelvo a enamorar que ya lo pueden encontrar en youtube los dos temas tienen vídeo y pues gracias a dios pues a la gente le ha gustado muchísimo de verdad que sí porque hay uno de los vídeos que tiene más de 100.000 reproducciones en facebook que bien que bien una cosa ramón guacho días como llegas al conjunto chanel ya que me dice que duraste 27 años con el conjunto chanel cómo llegas ahí cómo se dio eso pues bueno este yo comencé yo tenía una orquesta de merengue como te dije anteriormente y cuando murió este toño le dé de la sonora ponceña pues este hicimos un tema en salsa y el director de los bravos de la costa que fue lo que era costa brava antes me escuchó cantando y me dijo que iba a cantar salsa me llevó para los bravos de la costa ahí grabamos inmediatamente que grabé con los bravos de la costa pues me escucharon este toni conga que era el manejador del conjunto chanel y faltaba un cantante y me llevaron al conjunto chanel y así comenzó todo comencé a viajar a grabar temas con el conjunto chanel y y la historia está estamos ahí ok como eres un artista un salsero con una trayectoria de 30 años puedo entender que tus inicios eh era cuando la salsa en puerto rico estaba en en su apogeo en su fuego eh sientes ramón guacho días que la salsa en puerto rico está igual bueno este ha cambiado un poco pero yo recuerdo cuando cuando comencé que eh había gente mucho mucho muchos salones de baile este tocábamos casi todos los días había muchas fiestas patronales y ya eso ya ha cambiado bastante ya antes eran diez días de fiestas ahora son cinco con la pandemia pues ya no ya hace ya hace ya un año que no que no se hacen eventos así y aquí la cosa ha cambiado bastante y yo pienso que tiene que ver con la compañía de discos que ya no graban o sea ahora si tú quieres grabar tienes que grabar solo y pagar tú mismo la producción los que por los que pueden verdad ya casi las compañías grandes pues tienen sus artistas y ya casi no ya eso no desde que cambió la cosa a los y la cosa cambió mucho mucho y pienso que sí que ha cambiado mucho ha cambiado bastante la como era el tema de la salsa y de las presentaciones que es lo más importante que ahí es donde uno se beneficia de las presentaciones puedo puedo entender no sé si decir que es un asunto generacional porque en honor a la verdad lo urbano lo urbano está reclamando su espacio en puerto rico entiende que también eso ha incidido algo bueno pienso que sí pero pienso también que la salsa nunca nunca va nunca va nunca va a acabar hay mucho talento joven buenísimo aquí en la isla y ahí esta es una isla de de muchos jóvenes con mucho talento este los que están saliendo últimamente son buenísimos este pienso que la salsa siempre se va a mantener me podría me podría mencionar algunos bueno esta es el guilito pero que iban vega ng2 que son carlos garcía talento buenísimo que están grabando en los últimos años y de verdad que son son muchachos jóvenes que que llevan la salsa en la sangre como digo yo buenísimo buenísimo una cosa en ocasiones anteriores entrevistado salseros boricuas y me dicen como que en puerto rico la radio no apoya la salsa nueva los nuevos talentos que regularmente tocan lo tradicional quizás ya persona que papá dios ha hecho su voluntad como podríamos decir estos la voz cano estremera en este caso frankie ruiz como que sea se ha quedado la radio ahí y no apoya el nuevo talento es así bueno te puedo decir que pues tiene un poco de razón este es bien difícil entrar aquí cuando grabas un tema nuevo a la radio y más cuando uno lleva tantos años este yo las últimas producciones pues donde más este he tenido exposiciones en las redes sociales porque la radio pues ha sido un poco difícil pero pues las cosas son así sin embargo viejo a colombia y allá es otra cosa cuando viajo a colombia el apoyo en la radio este la gente de colombia de europa me apoya muchísimo y es como todo como dice el dicho de nadie es profeta en su pieza solo alguno eso es así eso hay que aceptarlo eso es como válido ya ya que me hablas de colombia realmente en colombia se están haciendo salsa con otros colores no sé si decir que es algo normal porque cada quien tiene un swing y de hecho ellos han sido muy profesionales a la hora de de hablar de ustedes entiende que la salsa colombiana ha mantenido el ritmo ya que en puerto rico como que no le dan el apoyo colombia yo te puedo decir que es otra cosa de verdad que allí los los músicos son buenísimo igual que los de aquí también este y te puedo decir que ellos están cambiando un poco ahora ellos están grabando lo que llaman la salsa choque que es un poquito más movida este pero nunca dejan de escuchar la salsa de nosotros las a bueno la salsa de aquí de la isla este ellos son bien fanáticos y solamente que que saben valorar lo como es lo que tienen desde hace tiempo ellos llevan años escuchando la música de aquí y gracias a ellos todavía no mantenemos este activo gracias a los colombianos de revela lamentablemente porque pues aquí no se toca mucho aquí no los los espacios de baile pues ya casi no existen este aquí aquí es muy poca las oportunidades que uno tiene para para presentarse verdad pero en cambio en colombia pues vas y hace cuatro o cinco o seis actividades y tratan a uno super son son bien fanáticos de la salsa y más de la que de la que yo hago que la la suavecita esa la romántica qué significa para ti haber durado 27 años en el conjunto chanel de ahí salió edis santiago salió willy gonzález y me parece también que estos reyes tres estrella la salsa igual al igual que tú salieron muchos salieron muchos salieron mucho salieron este muchos artistas llevan dugal este yo estuve muchos años con el conjunto chanel como yendo y viniendo coincide en nueva york también escúzame coincide coincide que te interrumpa coincidiste con algunos de ellos con uri gonzález o con edis santiago o con estos rey coincide en algún momento con ellos no 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 yo yo entré luego que se fue edis santiago y willy gonzález yo entré a cantar en chanel por por tony riva el mano de de jerry riva del gran combo pero pienso que estos rey no 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 estuvo con el conjunto chanel no es fue che van duval a ok ok él estuvo con un con julio guda merced la fue que tuvo estos rey verdad creo que sí sí ok ok disculpa que te mencione otro tranquilo tranquilo es buscando lo para pasar muchos cantantes por el conjunto chanel y yo vivo agradecido del conjunto chanel y toda mi vida fueron los que me dieron la oportunidad y con ellos viaja el mundo de verdad y agradecido de nicolás y de los muchachos del conjunto chanel por la oportunidad siempre voy a estar agradecido soy una persona agradecida y de verdad que la experiencia fue fabulosa haberle encantado con el conjunto chanel por por tantos años fue una experiencia que la voy a llevar conmigo siempre entiendes ramón guacho días que cuando sale chanel está preparado para iniciar su proyecto con éxito si pienso que sí porque tengo el apoyo de muchas personas este ahora mismo este pues hace 11 años que me fui del conjunto chanel y he estado los 11 años viajando y he estado trabajando gracias a papito dios y gracias a personas que confían en mí y creen en lo que hago este los temas nuevos este pues han tenido buena acogida y estoy bien contento con eso de verdad que y como te dije agradecido de papito dios y de la gente que me que me ha apoyado todo el tiempo inicialmente cuando comencé este programa comencé con los temas tuyos más recientes que son no me vuelvo a enamorar y para que las lastimarme esos temas autoría bueno este no me vuelvo a enamorar este lo compuse yo hace como como 20 años y y ahora fue que decidí este grabarlo el otro para que lastimarme luego lo grabó este este muchacho mexicano que canta banda el nombre ahora pero es de un tema de 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 un muchacho mexicano que lo hicimos salsa y gracias a dios pues ha tenido buena aceptación veo que tiene tienen los dos una combinación de algo como algo movido con letra de verdad que te auguro mucho mucho éxito con esos temas y está bien logrado de verdad que sí para que lastimar me fue el que tú escribiste bla no me vuelvo a enamorar ok la musa ese tema como te llegó bueno a veces son este pues cosas que le han pasado a uno de la cuando joven quizás este bueno si fue cuando joven este tuve tuve pase por eso me enamoré de que no me tenía que enamorarle y escribir la canción pero nunca pensé que la iba a grabar este después de 20 años así es que al productor le gustó el tema y me dijo vamos a grabar lo vamos a grabar y grabamos el tema y de verdad que me gustó mucho el vídeo donde lo hicimos y lo pueden encontrar en youtube can guacho días y están los dos temas y ya tienen vídeo los dos temas este y como te dije también un poco la combinación en esta ocasión estoy usando dos trombones dos trompetas y un y un tenor entonces es un poco diferente a lo que usaba con chane que eran básicamente sólo trompetas ahora pues cambiamos un poquito para para que la cosa pues tenga otro sea igual tenga otro color es la cosa una cosa es interacción alexander villamizar dice aquí con los bravos de costa de la costa participó en el álbum en el álbum tenemos la fórmula del 1988 eso es muy duro más adelante tengo alejandra martínez reportando sintonía desde santiago de chile aquí en república aquí en república dominicana rafael jiménez marmolejos la real ñapa dice muy duro gracias gracias un millón de verdad que sí gracias por el apoyo como dijiste estuve fue cuando comencé con los bravos de la costa fue un momento que costa brava que es una orquesta bien famosa aquí hubo una división y la mitad del grupo hicieron los bravos de la costa y pues este me llamaron y con mucho gusto comencé con ellos junto a huito colón que estuvo con 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 la sonora ponceña ese otro gran cantante hicimos dos dos producciones y de ahí fue que luego pase al conjunto chane que entiende guacho día en este momento que le falta su carrera no yo creo que gracias a papá dios he logrado básicamente lo que lo que siempre soñé que fue cantar desde jovencito ya estoy conforme con lo que he hecho ya esté pues estoy más dedicado a la familia hago viajes pero no tanto como antes pues la cosa pues me he dedicado malo a los nietos a mi esposa a mis hijos pero sigo sigo trabajando sigo viajando y sigo haciendo cositas pero no como antes ya lo hago un poquito más como un poquito menos ya pienso mucho antes de viajar la obra este como que ya los años pesan bueno tantos viajes una trayectoria bien extensa una trayectoria dos anécdotas una que considera jocosa y una que te haya tocado tu sensibilidad humana bueno jocosa bueno han sido los viajes cuando en una ocasión estuve en colombia y hicimos tres como es tres shows en un fin de semana y fueron largas horas de camino fueron casi ocho horas de cali a a un sitio que casi llegando a medellín y lo hicimos en auto y de verdad que fue bien la pasamos super la pasamos vacilando todo el camino y compartir con la gente de colombia de verdad que esas anécdotas para mí siempre pues son jocosas son gente bien especial me tratan súper bien y una bien difícil fue con el conjunto chanel una noche en en queens que salimos a a tomar un rey quesito y cuando salimos afuera pues hubo una pelea bien grande afuera de mucha gente y de verdad que es que pasamos un susto bastante grande ahí Ramón Guacho Díaz una reflexión para los nuevos talentos y para la humanidad bueno los nuevos talentos que no se quiten cuando tú tienes un sueño tienes que luchar por él tienes que seguir adelante no importa las piedras que que te pongan en el camino tienes que que si te caíste te levantas y vuelves y lo intentas ese es mi consejo a los nuevos talentos nunca se quiten y que tengan mucha confianza en sí mismo que poco a poco y y como digo yo siempre pidiendo mucho a papito dios va a ser lograr las cosas de verdad que eso fue mi caso siempre estuve positivo de que lo iba a lograr de que lo iba a lograr y gracias a dios pues pues logré pues lo lo que hasta ahora este 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 año ya que llevo y no me arrepiento de verdad que he vivido experiencias maravillosas y bien contento con lo que he hecho una cosa una pregunta quizás poquito comprometedora ya que papá dios te bendijo y prácticamente desde niño eres cantante te dio ese don para que cante si en un momento determinado papá dios decide hacer su obra contigo tú estando en tarima te gustaría seguro todo todo está yo siempre he estado abierto a a eso inclusive junto con mi esposa tenemos una fundación este de del cáncer aquí en el pueblo de muy bonito donde donde vivo donde siempre he vivido llevamos 11 años con la fundación ayudamos a los pacientes de cáncer y eso yo lo hago con mucho con mucho cariño y lo hago como digo yo de corazón dios me ha dado mucho y y he vivido agradecido siempre de todo esto que tengo y y pues hace 11 años que que ayudamos a los pacientes de cáncer de de nuestro pueblo que bueno papá dios oye quería decirte que llevo 30 años en esto y y siempre las los shows o las entrevistas siempre hay un poco de nervio siempre eso nunca nunca se me ha quitado eso es la adrenalina es una adrenalina normal de hecho papá me siento me siento halagado me siento honrado de que nos haya dado este espacio como te dije desde el principio esta entrevista está llegando a la parte final de verdad que me he sentido muy bien contigo porque eres una persona muy espontánea y papá dios te va a seguir bendiciendo y agradezco la oportunidad bien contento por la invitación estoy aquí desde desde la casa estamos aquí en la parte de atrás por ahí puedes ver varias cositas que que tenemos en la en la parte de atrás agradecido por la invitación a las personas que que se conectaron gracias y los invito a que sigan escuchando la música los temas nuevos que los pueden conseguir en youtube guacho día y muchas bendiciones a ti a todos los que se conectaron y y a santo domingo que quiero tanto y a chile a todas a todas las personas de verdad que sí bien contento te agradezco mucho la invitación ok redes sociales instagram youtube youtube y facebook si por favor igual igual ramón guacho día guacho con él ramón guacho día ahí pueden encontrar todo videos todo este tema nuevo entrevista todo lo que lo que hago lo lo paso a instagram y a facebook ok en youtube también tengo un canal de ramón guacho día ok hermano con este tema te despido bendiciones al a a japanese e a a a a a a m Week a a a Gracias.